¡Diaguito! ¡Adelante, amigo! Hola, Rolito, muy buenas noches. Saludos al equipo de trabajo y a toda la audiencia. Estamos de a poco bajando la adrenalina de lo que fue el cruce de los autos de Werner, de Arduzo y de Omar Guri Martínez dentro del túnel subfluvial. No saben lo que se vivió. Impresionante. Bueno, y estuvimos recorriéndolo, por supuesto. Acaba de terminar la conferencia de prensa, Rolito. Estamos con Agustín Martínez, el hijo de Omar Guri Martínez, que va a estar compitiendo el fin de semana. Agustín, buenas noches y felicitaciones. Hola, buenas noches. Sí, la verdad que contento por correr acá en Paraná. Compartí vista con el viejo que retorna para esta fecha. Vamos a ver si es la última despedida. ¡Cómo el viejo! Venimos a disfrutarla bien. Así que, nada, acá nos estamos preparando para el fin de semana y ver qué pasa. En piso nos dice, ¿cómo que el viejo dice? Con papá, de local, con toda la hinchada. ¿Qué significa para este fin de semana? No, por mí que no se retire más, pero nada. Siempre es lindo compartir pista con él. Y sí, siempre se siente el cariño de la gente acá. Le da un plus más a todo esto. Y nada, esperemos que cerramos de la mejor manera el fin de semana. Ya hubo una apuesta entre medio, ¿eh? Para mañana. Sí, ahí ya estamos diciendo que termina adelante la clasifica, el otro le doy el asado. Así que, nada, vamos a esperar a que pague el asado. Sí, lo va a tener que pagar él, ¿eh? Hay confianza. Sí, me tengo fe, pero nada, no pierdo la maña. Así que, nada, ojalá, principalmente, compartirlo en familia ahí con el viejo, disfrutarlo y ver cómo termina el fin. Algunos de los pilotos los mencionaron y los hinchas también. Muchos recuerdos que vivieron con tu papá y que incluso también vos los has presenciado desde chiquito. Y ahora te toca dentro de la pista, ¿no? Sí, hablaba en el campeonato 2015 ahí a Ruso, de la última vuelta de honor que, nada, se lagrimeó. Y mucho no viví, pero siempre estuve, estuve como más que un hincha como hijo, así que no lo viví de la misma manera. Así que, nada, siempre hinché por él y, y nada, él, no sé cómo decirlo. Él te da una, él es lindo correr con él. Estamos en vivo, pero no se crea hacer la invitación para toda la gente que se acerca al autódromo, ideal el fin de semana. Sí, nada, lo esperamos allá, se ven en puerta, entrada, creo que a boxeo no hay más por lo que buché, así que va a haber bastante gente, pero, nada, por ahí capaz que consiguen y lo esperamos todo ahí. Todos los éxitos. Vale, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo. Agustín Martínez, el hijo de Omar Gurín Martínez. Adelante, ¿sí quieren sacarse fotos? Por supuesto. ¿Cómo lo están pasando? Genial, la verdad que es genial. ¿De dónde vienen? Yo soy de Córdoba. De Córdoba, sí, de Santonaya, de una cercana. Sí, yo lo que quisiera cumplir mi sueño. Decime, estamos en vivo Paralón, si acá... Ah, cumplí mi sueño ir a la carrera. ¿A la carrera? Sí. Me gustaría ir, a ver, se me pone el piel de gallina. ¿Y vinieron a Paranel, no tienen entrada? No, yo tengo pareja de acá, ya hace rato que vivo acá y bueno, las veces que se han hecho las carreras no pude ir nunca y no conozco la autódromo, entonces... ¿Vas a intentar acercarte mañana igualmente? Si consigo entrar, sí. Y si no, bueno... Te está tirando el Ciro, el Tiaguito, hacer una movida ahí. Me disfruta igualmente. Bueno, gracias igualmente. Bueno, gente que... Claro, muy bueno, una entradita habría que conseguir. ¿Vos sabés que erró lo que se han ido, se han retirado? Bueno, está Mariano Werner. Tiago, qué difícil que conseguir entrar. No lo veo, Marguerite Martínez, queríamos hablar con él. Aclará que nosotros no tenemos. No, no hay. Sí, totalmente, totalmente que... No tenemos, claro. Totalmente, bueno. Está toda la gente de la ACTC, todas las autoridades, Mariano Werner. A ver si podemos hacer una consulta a Mariano. Mirá cómo firma el cartel que ha traído este fanático. Cartel de Ford presente y un abrazo, mirá. Fanático de Mariano Werner. Estuvimos hablando con él en la previa, que vino con su hijo y vino con el cartel. Y se escapa ya. No, no, increíble. Toda la gente como lo quiere. Amigo, ¿pudiste lograr una foto y la firma de Mariano? Sí, sí, ahora le pongo un acrílico para que no se guarde. ¿Vas a tener que quedar guardado en casa? Sí, sí, guarda. Ahora, sí, sí. Qué lejos. Bueno, muchas gracias. No, no, no. Bueno, el fanático que vino con el cartel y se lleva la firma de Mariano Werner. Y hasta un abrazo le pudo dar al piloto. Mirá, está llorando. Mirá, 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 amiguito, ¿te emocionaste? ¿Cómo es tu nombre? Beltrán. Sí, Beltrán, ¿con qué te sacaste foto? Por Mariano. Por Mariano. Ah, está malo, Mariano. No, no, lo amo. Ay, mirá que genio, mirá, 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 mirá que linda este imagen, mirá, mirá. Lleváselo a Mariano, lléváselo. Eh, genio, ¿cómo andás? ¿Cómo la están pasando? Bien, bien, acá estamos disfrutando de esto. Se nos emocionan, ¿no? Se nos emocionan, sí, están, mucha gente, mucha gente. Un fanático igual que papá. Fanático de Ford, de Ford. ¿Van a ir al autodromo? Eh, no creo, pero puede ser, todo puede ser. Bueno, que disfruten. Dale, gracias, gracias. Un genio colega también de otro canal. Eh, bueno, lo vemos a Mariano Werner, que es uno de los, eh, los pocos pilotos que, que se quedó aquí en la conferencia de prensa, que está atendiendo a los diferentes periodistas y a los fanáticos, más que nada. Poder sacarse fotos, eh, y recibir, por qué no, alguna, alguna firma, algún autógrafo. Todo dado, rolito, chicos, para que comience mañana el turismo carretera en la ciudad de Paraná. ¿Cómo son los horarios que ahora lo tenés? Llegaron todos los pilotos, se dio la apertura con el cruce de los autos de cada uno de ellos en el túnel. ¿Cómo, rolito? ¿Cómo son los horarios de carrera, pruebas y todo eso? Eh, tenemos entendido, tenemos la grilla completa. Luego, a ver si, si la podemos conseguir, eh, lo vamos, se la, se la puedo reenviar a, a Pablito Roche, pero tengo entendido que comienza temprano, a las nueve y media de la mañana, que se va a extender con los entrenamientos y posteriormente con la clasificación. Lo más interesante, estuvimos consultando, mañana, sábado, se va a dar cerca de las 14, 30 horas, 15 horas, en donde se da la diferencia de los entrenamientos, posteriormente la clasificación es lo más entretenido, interesante para ver mañana sábado y, por supuesto, el broche de oro el domingo al mediodía con la final, con la carrera final. Así que todo listo, ya se respire, se vive y se palpita el turismo carretera en la ciudad de Paraná. Gracias, Tiago, querido, qué bueno, eh.